También está entre sus nietos Macy, Orby, Othman y Oscar. Ha llegado a tener en la actualidad 15 bisnietos, entregándoles a sus hijos, nietos y bisnietos, el don artístico de nuestra cultura garífuna. Dios bendiga al señor Marcelino Fernández Marasa, por el cual, una vez más, quiero que les damos fuertes aplausos. ¿Cómo han sido tantos años de casado con este señor? ¿De verdad es Marasa o qué es lo que pasa? Vamos a escucharla antes de escuchar las palabras del señor. Vamos a escucharla aquí. Gracias. 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 Muchachos. Venga la música. Muy nuestra. Gracias. 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 Quinceañeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias al grupo de renovación puesta línea! Por su participación y gracias por aceptar la invitación hecha con los organizadores de este evento socioecultural Saludos a Gloria y Prima Buenísima tarde ¡La participación del cuadro de danza Buen Incuestros! ¡Así son ellas! ¡Gracias! Fuerte la causa para ellas A excepción de los tamboristas Hacemos el llamado Para el grupo de danza Así son ellas Como andadas Con mi amiga El prima Ámila Las de 10 años Aquí está el show Siempre recordándole a Carlos A través del canal 69 ¿Qué es eso? Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!